El lugar que recomiendo en Colombia es el Urabá Antioqueño, es una tierra hermosa, es una tierra exportadora de bananos, tiene muy bonita gente, su gente es alegre, feliz, entonces para mi la mejor zona es Urabá y espero que la visiten. En mi maleta de viajes nunca faltan unos buenos jeans, unos buenos shorts y un par de tenis. Un gran saludo a Metro Cuadrado.